Querido público, ¿cómo están? Si ustedes están buscando obtener una pérdida de peso de una manera sana y al mismo tiempo también implementar un estilo de vida saludable, la siguiente información que voy a compartir puede ser de gran utilidad para ustedes. Tres razones por las cuales debes de masticar bien tus alimentos. La primera, una alimentación lenta a través de una mayor masticación puede reducir la ingesta de energía entre tus comidas. Esto quiere decir que en vez de comer rápidamente, debes de comer despacio. Segundo, masticar lentamente tiene un efecto hormonal. Activa una de las hormonas que lleva por nombre leptina, la hormona de la saciedad. Esta hormona está encargada de mandar las señales necesarias a tu cuerpo para indicarte de que ya estás satisfecho. Este proceso por lo general dura 20 minutos, por eso la importancia de masticar bien tus alimentos y comer despacio. Tercera, masticar bien tus alimentos te permitirá identificar y saborear la diversidad de sabores de tu platillo, al mismo tiempo de que estás siendo consciente de la importancia de nutrir tu cuerpo. Espero sea de utilidad esta información y si la llegan a poner en práctica, no olviden compartir su experiencia. Pueden compartir su experiencia en la parte de comentarios y yo los leo con mucho gusto. No olviden suscribirse a nuestro canal y si ustedes conocen a una persona que esta información pueda ser de utilidad, no olviden compartir. ¡Nos vemos!